Hola a todos bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien hoy les voy a estar compartiendo paso a paso un proyecto súper lindo es un estuchito bastante bonito, bastante colorido y bastante útil también que creo que todas las crocheteras deberíamos tener así que les animo a que vean el tutorial y se animen a tejerlo en los colores que ustedes quieran yo voy a estar tejiendo con este material, es un hilo 100% algodón la verdad es que me gusta muchísimo este hilo sobre todo por los tonos en los colores, me encanta vamos a estar tejiendo con este gancho de 3 milímetros o número 5 vamos a utilizar una tijera y una agujita de lana para comenzar vamos a hacer un aro deslizado colocamos el gancho, colocamos nuestro gancho, hacemos una cadenita y aseguramos, entonces aquí vamos a ir con la primera vuelta vamos a hacer 3 cadenas, estas 3 cadenas nos van a contar como un punto alto ahora vamos a tejer dentro del arito 2 puntos altos ya tenemos acá 2 puntos altos y contando entonces las 3 cadenitas vamos a tener un grupito de 3 puntos ahora vamos a tejer 1, 2 cadenitas, estas cadenitas van a ser de separación y comenzamos nuevamente a tejer dentro del arito otro grupito de 3 puntos altos 1, 2 y 3 ok, tenemos un segundo grupito de 3 puntos altos entonces nuevamente vamos a hacer 2 cadenas de separación y volvemos a tejer otro grupito de 3 puntos altos y así vamos a tejer hasta tener 4 grupitos de 3 puntos altos acá tenemos el primero, el segundo, acá está el tercero separamos con 2 cadenas y hacemos el cuarto grupito tenemos entonces los 4 grupitos de 3 puntos altos vamos a cerrar acá, después del último grupito tejemos también las 2 cadenitas de separación y nos vamos a ir al primer punto alto no a las cadenitas sino al primer punto alto y allí cerramos haciendo un punto deslizado apretamos muy bien con esta colita de hilo que nos quedó acá para cerrar por completo y ahora hacemos una cadenita halamos y vamos a cortar para hacer un cambio de color entonces para que no nos vaya a quedar esta cadenita acá arriba así entonces lo que vamos a hacer es colocar el gancho desde la parte de atrás y pasamos nuestro hilo hacia el lado revés apretamos muy bien y fíjense como nos va a quedar entonces tenemos la primera vuelta lista acá está el nuevo color que vamos a utilizar y yo lo voy a insertar de esta manera es la manera que más me gusta voy a hacer un nudo deslizado y nos vamos a ir a las esquinas de nuestro cuadrito donde hicimos las 2 cadenas de separación colocamos allí nuestro gancho y hacemos un punto bajo hacemos una cadena y esto que acabamos de hacer el punto bajo más la cadenita nos va a contar como un punto alto entonces ya tenemos el primero vamos a tejer en este mismo espacio 2 puntos altos adicionales para formar un grupito de 3 puntos altos entonces ahora en esta vuelta vamos a tejer en cada una de las esquinas vamos a tejer grupitos de 3 puntos altos los vamos a separar por 2 cadenas y en total vamos a tener 2 grupos en cada espacio entonces acá ya yo tengo el primero hacemos 2 cadenas y en este mismo espacio vamos a tejer un segundo grupo de 3 puntos altos entonces acá ya tenemos 2 grupitos en una esquina separados por 2 cadenas ahora para separarlo de la siguiente esquina vamos a hacer solamente una cadenita nos vamos a la siguiente esquina y comenzamos a tejer 3 puntos altos tenemos 3 2 cadenitas en el mismo espacio vamos a tejer el segundo grupito nuevamente hacemos una cadena para separar de la otra esquina y entonces en el resto de los espacios vamos a continuar repitiendo lo que trabajamos acá bien ya dimos toda la vuelta entonces ahora acá nos vamos a ir acá tenemos el primer punto alto que fue un punto bajo con cadena no vamos a hacer ahora ahí sino en el punto de al lado vamos a hacer un punto deslizado ok y ahora vamos a hacer otro punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado acá en la esquina que sería para iniciar la vuelta ya que vamos a estar tejiendo solamente en los espacios entonces acá iniciamos con tres cadenas que nos cuentan como el primer punto y en este espacio tejemos tal como hicimos en la vuelta anterior dos grupitos de tres puntos altos separados por dos cadenas acá ya estoy tejiendo las dos cadenitas entonces comienzo a tejer el segundo grupo como se dieron cuenta yo no hice cambio de color en esta vuelta pero ustedes pueden hacer los cambios de color que ustedes quieran tal como se los expliqué en la vuelta anterior ok y yo en mi caso voy a tejer algunas vueltas con este color quizá dos o tres y luego voy a cambiar entonces fíjense en esta vuelta número tres ya vamos a comenzar con una secuencia que se va a repetir el resto de las vueltas entonces en las esquinas siempre vamos a tejer igual los dos grupitos de tres puntos altos separados por dos cadenas después de este grupito vamos a hacer una cadena de separación y nos ubicamos en este espacio que fue la cadenita de separación que hicimos en la vuelta anterior y allí vamos a tejer un grupito de tres puntos altos uno dos y tres entonces después de este grupito hacemos una cadena de separación y llegamos a la siguiente esquina donde vamos a repetir ok los dos grupitos de tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas y nuevamente tres puntos altos entonces después de trabajar la esquina volvemos a tejer un punto cadenita de separación y en el espacio hacemos un grupito de tres puntos altos después después de este grupito otra cadena y llegamos a la siguiente esquina entonces fíjense en las próximas vueltas vamos a repetir la misma secuencia en las esquinas como ya les dije siempre la misma secuencia y en cada uno de estos espacios vamos a tejer un grupito de tres puntos altos separando siempre antes y después con una cadena así vamos a dar vuelta tras vuelta y ya les voy a decir más adelante hasta qué medida necesitamos que llegue ok ya tenemos el tamaño necesario tengo seis vueltas y ya les voy a decir cuánto mide tenemos 13 centímetros y de aquí igual 13 centímetros entonces como pueden ver acá en la parte de atrás en el lado revés tenemos todos los restantes de material que los vamos a esconder con una agujita de lana una por una vamos a ir escondiendo camuflando muy bien ok de manera que no se nos vayan a soltar nuestros hilos nuestros hilitos y entonces después de esconder y camuflar muy bien cortamos todos los restantes ok ya tenemos entonces todo cortadito todo escondido y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar nuestro granny de esta manera vamos a doblar así y con aguja de lana y un trozo de material vamos a coser desde acá hasta acá entonces insertamos nuestro material acá en el centro y vamos a hacer un nudo para asegurar nuestro hilo que no se nos vaya a soltar entonces fíjense acá tenemos la cadenita de la parte de arriba de los puntos y vamos a ir cosiendo tomando solo la hebra que está por el lado de afuera es decir esta que están por acá ok vamos a tomar la de afuera de acá y la de afuera de allá comenzamos acá en el primero la de afuera de acá con la de afuera de acá y pasamos ahora de este lado tomamos la hebra de afuera y la de afuera también pasamos vamos al siguiente tomamos la de acá con la de acá y así vamos a ir haciendo nuestra costura hasta que lleguemos acá a la punta bien llegamos acá a la esquina y fíjense lo que vamos a hacer ahora vamos a doblar de esta manera y vamos a tomar una de las dos mitades o una de la otra esquina puede ser esta o esta la vamos a doblar hacia acá o esta hacia acá y entonces al hacer ese pequeño doblez vamos entonces a comenzar a coser de acá hasta acá usando la misma técnica ok vamos a ir tomando solo las hebras que están por la parte de afuera de la cadenita entonces así vamos a coser hasta llegar acá al final ok entonces ya terminamos la costurita de este lado que vamos a hacer ahora un nudito para asegurar nuestro material y luego escondemos o camuflamos entre los puntos para luego terminar cortando el hilo ok entonces ya hicimos toda la costurita le damos la vuelta vean como va a quedar ahora solo nos queda colocarle un botoncito acá vamos a doblar aquí y en esta puntita que nos quedó arriba vamos a tejer un pequeño ojal para colocar ese botón entonces para el ojal vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un nudo deslizado y nos vamos a ir a esta puntita y vamos a colocar el gancho en este punto ok en el último punto de este grupito y colocamos el gancho y hacemos un punto deslizado ahora en el espacio de acá vamos a hacer otro punto deslizado y ahora vamos a tejer un total de 8 cadenitas esta es la cantidad de cadenitas que yo realmente necesito para el tamaño de mi botón pero ustedes deben tomar en cuenta eso el tamaño del botón y van a ir midiéndolo ok acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas ustedes lo colocan de esta manera y ven si el botón pasa bien entonces después de tener la cantidad de cadenitas para el ojal vamos a ir nuevamente al espacio hacemos punto deslizado y otro punto deslizado acá en el punto alto que viene y allí terminamos vean como nos va a quedar entonces hacemos una cadena cortamos y escondemos estos dos trocitos tal como hemos hecho con agujita de lana que nos va a quedar y nos va a quedar en el 카로 que nos va a quedar una cadena en el rar nos va a quedar bien que Gracias por ver el video.